Agradecer un año más que nos volvamos a ver en estas jornadas que ya es tradicional por parte de la organización de la asociación y que viene fundamentalmente pues también a dar cabida no solamente a los profesionales que están trabajando en este tema en la fibromialquia, sino que además pues también sirve para que podamos intercambiar puntos de vista así diferentes opiniones. Pero no cabe la menor duda que hoy tiene un doble sentido también mi presencia. La primera es lógicamente pues con otros años venir a inaugurar estas jornadas pero tiene un valor añadido este año porque es el décimo aniversario y por lo tanto de aquí quiero trasladar a todos los miembros de la asociación el excelente trabajo que se viene haciendo en esta materia y que no es la primera vez que una asociación pues que se inicie con un objetivo común pues tenga sus altibajos, tenga, pero yo creo que esta serie está consolidada en este caso durante estos diez años ha hecho un excelente trabajo yo estoy convencido que lo va a seguir haciendo y por lo tanto quiero agradecer públicamente como alcalde de la ciudad y en nombre del equipo de gobierno que ha sido yo estoy convencido del conjunto de la corporación municipal pues el agradecimiento a una asociación por esos diez años pero sobre todo por la dedicación y el trabajo que se viene realizando. Yo estoy realizando y tal y como decía en el vídeo que no sabía que tenía que ir a grabar un vídeo o sea me ha pillado de sorpresa pero tal y como he dicho ahí pues yo espero que dentro de unos años pues estemos todos y todas aquí celebrando el 20 aniversario porque eso significará que la asociación todavía tiene un mayor pozo y un mayor trabajo en el tema que tiene que ver con la materia que esta tarde se va a haber aquí. Decirles que como alcalde de la ciudad este tipo de colectivos para mí tiene un nivel preferencial todos los colectivos de Fuenlabrada pero aquellos que trabajan fundamentalmente con los temas de distintas enfermedades y que están indicadas en nuestra ciudad de esa pues no cabe la menor duda que tienen un valor añadido muy importante por encima también de otros colectivos sin menospreciar el trabajo que esos colectivos puedan estar realizando. Pero dedicarle tiempo a estas cosas dedicarle de una forma altruista totalmente voluntario pues lógicamente también tiene que tener su reconocimiento y ese reconocimiento pues yo estoy convencido que no solamente por los que estamos aquí sino por 200.000 habitantes que somos en esta ciudad estoy seguro que también agradecería a todos los colectivos que están trabajando en la materia de distintas enfermedades en nuestra ciudad. Así que nada más, muchas gracias una vez más por la invitación mi reconocimiento, nos seguiremos viendo y ahora si me permiten pues en nombre mío y del equipo de gobierno y de la corporación municipal por lo que voy a hacer a Magdalena pues la entrega de una placa en reconocimiento pues a la labor que se viene realizando por parte de la asociación. Así que nada más, salud, felicidad, muchas gracias. Estamos aquí con doña Carmen Seco presidenta de la Junta de Loranca, Nuevo Bessalles y Parque Miraflores. Mi pregunta es pues obvio, para usted qué significa estar aquí con nosotras en este día tan especial celebrando aparte del Día Internacional de Fibromialgia el décimo aniversario de la asociación en este año. Bueno, pues lo primero felicitaros y daros un año enhorabuena para mí es un honor acompañaros un año más es un magnífico trabajo no solamente en estas jornadas sino a lo largo de todo el año por lo tanto, mi más sincera felicitación y repito, un orgullo estar aquí acompañándonos. Bueno, pues la verdad es que es una gran satisfacción doblemente una por estar lógicamente en este encuentro de Fibrosur y además pues poder estar acompañando en el décimo aniversario porque también es una forma de hacer un reconocimiento público a la labor que se viene realizando en la asociación a lo largo de estos diez años que ha sido un trabajo intenso e importante y que desde luego pues no cabe la menor duda que como alcalde pues me encuentro muy satisfecho no solamente del trabajo que viene haciendo esta asociación sino poder estar esta tarde pues compartiendo un rato en este décimo aniversario. Por lo tanto, os animo a que lleguemos al 20 aniversario porque estoy convencido que eso será en beneficio también de los vecinos y vecinas de Fonlabrada que no estará afectado por la fibromialgia y que creo que desde la asociación pues lógicamente ese trabajo está sembrando está haciendo que se sientan más arropados todas las personas que forman parte de la asociación e instaros a seguir trabajando por el bien común de esta ciudad así que por mí encantado. Pues felicitaros por vuestro décimo aniversario deciros que eso es imprescindible en nuestra ciudad hacéis un trabajo estupendo de ayuda a todos los afectados por la enfermedad para visibilizar la enfermedad una enfermedad que en el fondo todos habéis sufrido un poco de alguna forma la falta de conocimiento por parte del resto de la sociedad y que sepáis y muy rápidamente que vuestro ayuntamiento está con vosotros os apoya y que sigáis trabajando lo bien que lo hacéis así que nada más y muchas gracias.